Se necesitan más recursos para financiar los cambios que se proponen. Es la frase que se repite estos días en varios círculos del gobierno y por eso la reforma tributaria será prioridad para la moneda. Estamos dispuestos a colaborar en todo lo que le haga bien al país, a las personas, a las familias, a los emprendedores. Son materias en las cuales hay una prioridad también de la nueva mesa y por lo tanto en eso tiene que haber una buena coordinación también con el Ejecutivo. La coordinación que este martes se buscó oficializar en el Congreso. El ministro de la ASEC Press, Giorgio Jackson, se reunió con las directivas de ambas cámaras. Queremos construirla precisamente después del fruto del diálogo con ambas cámaras. ¿Por ahora no va a haber urgencias acá? No, hasta que tengamos ese diálogo con ambas cámaras. Casi en paralelo y en la moneda, el presidente Gabriel Boric junto al ministro de Hacienda revisaron el estado de las finanzas públicas y los detalles de la reforma tributaria, un trabajo que busca sustentar su avance en el diálogo con distintos sectores. Por eso este miércoles los grandes empresarios se reunirán con Mario Marcel para abordar ISTA y otras materias. Si Chile pierde condiciones competitivas y se le aplica más impuestos de los que pueden tener muchos inversionistas extranjeros, en otras partes del mundo vamos a perder oportunidades. Pero, ¿dónde estarán las principales modificaciones? Ya sería un hecho que no se cambiará el impuesto a las empresas, pero sí se aumentarán los gravámenes a las personas de más altos ingresos. Impuestos razonables sobre los altos ingresos. ¿Cómo los tienen en Europa Occidental? Los tienen. Y algo en Estados Unidos. Pero también el proyecto consideraría eliminar exenciones tributarias y disminuir la evasión. Hace no mucho tiempo atrás hubo un informe connotado de economistas donde aparecían varias exenciones o regímenes especiales que ya no se justificaban. Y en la última ley de reforma de pensiones no se recogieron todas. Entonces ahí podría haber espacio para retomar algunas de esas propuestas. Generar un pacto tributario que perdura en el tiempo para que no hayan modificaciones en esta materia cuando hay cambio de administración, como ha sido la tónica desde el año 2014 en adelante. Hacienda ya habría decidido patrocinar el royalty minero que se discute en el Congreso. Y todavía se evalúa dividir el proyecto para agilizar su tramitación. El impuesto a los superricos es una herramienta. También tenemos que cerrar las brechas que hay con mecanismos de ilusión y evasión tributaria. Está el tema del royalty. Lo lógico es que las utilidades de las empresas, que los ingresos de las personas a través de escalas progresivas sean los grabados. Los impuestos al patrimonio no me parecen una buena herramienta. Se espera que el trabajo prelegislativo de los cambios tributarios termine antes de fin de mes, por lo que la reforma podría ser presentada las primeras semanas de abril.